El caso de Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está llevando a cabo ese cambio. ¡Gracias!